tres asuntos están revoloteando esta semana en españa en todas las portadas porque la estrategia de aquella de que una cosa importante se quita con con otra si la hacemos importante sea importante o no se está cumpliendo lo más destacable o por lo menos lo primero que a mí ahora se me ocurre es el tema de luis medina miren ustedes un chaval que hace un negocio como se llevan haciendo en españa desde que yo tengo uso de razón que encima no es lo de él que lo único que hace es presentar a las personas adecuadas adecuadas y van y lo imputa por no sé cuántas cosas y eso sí el fallo final del del famoso alceamiento de bienes es decir cobra un millón de pesetas en concepto de intermediación una cosa que está legislada y que se puede hacer absolutamente bien y él pues se lo gasta como un niño con patucos nuevos una buena parte en un barco que era su ilusión y otra buena parte la guarda y esa otra buena parte luego la cambia para que no le puedan embargar un alzamiento de bienes de libros de libro que le va a dar muchos problemas al bueno de luis medina que un día estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado luego tenemos a martínez almeida esto ya es otra cosa y lo enlazo con luis medina porque luis medina al que llama esa martínez almeida para iniciar presuntamente ese negocio y ahí sí al que ahora le llaman judas del partido popular organiza una serie de llamadas para que al propio luis medina le salgan las cosas todo eso ahora se está juzgando está empezando la instrucción todo es presunto pero cae de cajón que está pasando que ahora desde el partido popular sí que están yendo a por martínez almeida que parece que tiene los días contados no sé si en el partido popular pero sí como alcalde porque ya veréis como este cerco que le hacen al al otro gran delfín de pablo casado que luego traicionó a ayuso y por eso se lo están haciendo pagar porque en el pp y en general en la política como era aquello de roma no paga a traidores pues eso está pasándole exactamente a martínez almeida y luego está alberto núñez con su plan de acceso a la moncloa cuando toque está haciendo todo exactamente como les dije como él le gusta como él quiere y como él confía a partir de ahí pues está dando titulares está dando muchísimo que hablar a gente sobre todo que no conoce aún hoy presidente del partido popular y a esta hora todavía porque le toca presidente del asunta aunque este cambio está ya anunciado para dentro de unos días pero sin enrollarme feijo sigue su plan las encuestas ya le dan favorito absoluto le dan que va a ganar las elecciones incluso hasta las de tezanos y el tema de con quien pacte o quien no pacte ya les dice una vez que lo tiene absolutamente asumido claro y con un libro de ruta que sólo va a hacer con su gente me tengo que ir porque no quiero pasar de cinco minutos en estas editoriales pero eso ya os lo contaré otro día con más calma